Y si eres cumbia, chiquillas y chiquillas pueden ponerse de pie y comenzar a bailar con nosotros, acá también pueden estar junto a nosotros, aquí, con los corazones arriba, que eres el solo. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te desea lo mejor, sin mí no encontrarás la felicidad, que me eres alguien más que nada. Yo sé que tienes un amor, sin embargo te desea lo mejor, se marchó, se marchó, se marchó, se marchó, se marchó. ¡Los maritos arriba, no se controla y dice! Y canta con nosotros también, ¿cómo dice? ¡Arriba! ¡Eso! Si quieras que me duelo perder tu amor, con tu adiós te llevarás mi corazón, creo que pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Como la voz, me dice, ¡Los maritos arriba, de lado lo dicen! 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 ¡Vamos acá al frente, como dicen los bracitos! Vamos, vamos, vamos arriba, los abrazos. ¡Los maritos arriba, de lado lo dicen! ¡Sí, eh! ¡Gracias!